Eh, reacciones también de algunos directores de escuela. Sí. Así que bueno, queremos hablar de ese tema. El ministro también ya hizo, a través de sus redes sociales, algún descargo. De que se tergiversaron sus palabras. Y además nos acusó de no saber escuchar, como yo entendí. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle al ministro. A ver que, si podemos ponerle punto final a esto, a por lo menos que nos quede clara la situación y su postura también. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias, ministro. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Un placer. Bien, bien. Escuchamos un poco bajo, un poco baja la comunicación. Si podemos mejorar eso. ¿Ahí está mejor? Sí, creo que sí. Bueno, antes que nada, ministro, eso, ¿verdad? Escuchar un poco con respecto a eso. Fue una audiencia pública larga. El tema central tiene que ver con hambre cero. Pero quedó la frase del ayuno intermitente y a partir de ahí la polémica. ¿Qué es que se quiere aclarar? Lo primero que quiero decir, Diego, ahí es que es difícil aclarar, porque vos tenés que aclarar cuando dijiste algo. Pero yo no dije. Entonces, yo hice una explicación cuando el diputado Blanco pregunta, y por eso que hay que ver todo el contexto de cómo ocurrieron los hechos, yo hago una semblanza, un recorrido de la evolución que tienen las teorías del desarrollo humano y cómo eso impacta en los sistemas de alimentación y las recomendaciones que dan los médicos. Incluso los nutricionistas, porque valores que antes teníamos para la nutrición hoy han cambiado, dinámicas que antes teníamos en referencia a la alimentación hoy han cambiado. Y eso es lo que expliqué. Pero yo no dije, no dije lo que después alguien interpretó en la sala y puso eso como si fuese una declaración mía. Entonces, no es mi declaración. Entonces, yo no sé qué puedo salir a aclarar de algo que no es mi declaración. Y que está muy claro que al final, cuando se dice eso, vuelvo a hacer la declaración en donde digo en la misma sesión, yo no dije ni digo esto, lo establecí claramente. Entonces, cuando uno establece claramente algo y eso igual se presenta como si fuese que uno dijo, yo les pido a ustedes que me digan cómo se llama eso. Cuál es la interpretación que se puede hacer sobre eso cuando un hecho no ocurrió en la línea que se quiere mencionar que ocurrió. Entonces, el punto de partida de cualquier reflexión en virtud de eso es inadecuado. Porque no hay un pedido, una recomendación o no se dijo tal o cual cosa en relación a la merienda o al almuerzo o a la alimentación de los niños. Entonces, yo creo que ese es un primer muy buen punto de partida en donde tenemos que aclarar qué ocurrió, qué aconteció y cómo esto que respecta a la idea que yo relato, porque después relato los beneficios de la alimentación, de la nutrición, de la nutrición saludable, de por qué tenemos que tener los nutrientes. Esa fue mi presentación. El otro fue una semblanza histórica en partir de la pregunta muy concreta de Rodrigo Blanco, el diputado. Ministro, ahora, ¿por qué crees que todos entendimos mal, incluso desde los pediatras? ¿Te arrepentías en algún momento de haber mencionado la frase o pensás que hubo malicia? ¿Por qué pensás que todos...? Es muy bueno lo que decís ahí, Diego, porque no es que todos entendieron mal. No, no. Yo no les culpo a ustedes, ni a los pediatras, ni a nadie, porque ustedes ya leen algo que una sola persona escribió o dijo. Y a partir de ahí surge toda una interpretación maliciosa, no sé, negativa, no sé, no sé. Pero surge una controversia, no a partir de la interpretación que ustedes hacen, porque ustedes interpretan algo que se dijo, que salió de una manera. Y entonces yo no le pongo a todos en la reflexión. Esto hay que distinguir muy bien. Y quien siguió la sesión se va a dar cuenta perfectamente de dónde vino, cómo vino, cómo se dijo. Y podría hacer un análisis de las intencionalidades de esto, ¿verdad? Es el primer análisis que hago. El segundo análisis que hago es si esto sirve, y yo creo que sí sirve, para que la sociedad reflexione, para que la sociedad intervenga, para que las distintas organizaciones den su parecer. A mí me parece que eso es un hecho beneficioso, es un hecho nutritivo, valga el término ya que estamos hablando de alimentación, para el contexto social, y creo que toda conversación que se dé en virtud a lo que tenemos que hacer para que nuestros niños estén mejor, es muy saludable. Es bueno. La crítica también, y esto quiero decir, y vos me conoces bien, Diego, a mí no me preocupa la crítica. La crítica es parte de la construcción de la vida. Lo que me preocupa es cuando esa crítica se basa en elementos que no son de la realidad. Ministro, Fernanda le saluda. Ahora, basándonos un poco en estas teorías que usted expuso, ¿cuál es el plan del Ministerio de Educación, entonces, para la alimentación escolar de los niños? Sabemos que está allí el proyecto, el programa Hambrecero que se quiere instalar, pero ¿cómo se van a mover? ¿Qué van a priorizar? ¿Desayuno, almuerzo, ambos aspectos? Espectacular tu pregunta, y te agradezco, Fernanda, porque me da la posibilidad de poner el énfasis en lo que quiere la ley. La ley crea un consejo que se llama el CONAE, el Consejo Nacional de Alimentación Escolar. Es el CONAE el que va a tener que entender, el que va a tener que resolver, el que va a tener que dirimir y programar cuál es el modelo de alimentación escolar. La ley está ahora como alimentación escolar. No dice tal o cual. Lo que dice es que hay un CONAE, se crea un consejo, pero justamente porque hoy la diversidad, uno hace una cosa, otro hace otra. Entonces, yo siempre ponía esta metáfora y decía, nos cuesta evaluar lo que está pasando con la alimentación en las escuelas, porque vos llegas a un municipio o a una gobernación, incluso dentro de una gobernación, uno juega a campo, el otro juega a fútbol, el otro juega a vole. No podemos evaluar. El CONAE lo que va a hacer es una regla de juego común, pero con las características de cada región, pero una regla de juego en donde podamos evaluar lo que pasa, porque el gran problema que tenemos es que la evaluación de la calidad, del servicio, de los días, llega después de tres o cuatro años que se dio de comer. Entonces, no estamos pudiendo lograr el resultado que queremos y hoy estamos en un lamentable 5% de la población estudiantil con alimentos. Y si nosotros queremos tener resultados positivos en educación, que es lo que siempre decimos, vienen las pruebas PISA y reclamamos que no mejora, que no mejora, si no mejoramos las condiciones para que el chico pueda aprender, para que el chico pueda estar en la escuela, para que el chico pueda desarrollar sus capacidades para poder aprender, entonces también nos va a faltar siempre una pata a esa mesa. Entonces, creemos que esta es una de esas situaciones extraordinarias, principales, fundamentales, que van a contribuir con el progreso de la educación de nuestros niños. Pero es el CONAE, y lo otro magnífico que tiene la ley es el FONAE. Se crea un fondo donde se blinda el recurso para alimentación y se crea el consejo, que es el consejo que va a entender y dirimir todas estas situaciones. Esto es lo que la ley está estableciendo. Ministro, ¿y hay garantía con respecto a ese fondo en términos de lo que dicen los técnicos del área de economía, de hacienda? Porque al salir, digamos, la plata, como sabemos que ha pasado con los intendentes para infraestructura escolar de los municipios y se habla de recursos del tesoro, realmente hay garantía de que va a estar esa plata. Ese también es un tema que preocupa bastante. Y mira, la ley es lo único que en un país organizado, en un país democrático, la ley es la garantía más importante que podemos tener. No sé qué otra cosa podemos hacer como sociedad y qué otras cosas hacen los países para tener garantizado. Entonces, yo creo que es justamente esta ley lo que nos da la garantía que hoy no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque si bien el recurso se da, no es suficiente. Tenemos que tener, por eso el Consejo es importante, las dos cosas, asegurar los fondos y el Consejo que asegura cómo se va a gestionar. Y además, en el artículo 7, se establece algo que es para mí muy primordial o prioritario, que es aquellas personas que intervengan y que tengan alguna dificultad o que hayan hecho algún tipo de situaciones erradas o que no corresponda o de fraude con el alimento, tienen que responder con su patrimonio personal. Es decir, no importa si vos fuiste intendente y ya no sos más y ya saliste, vas a tener que responder. Haber jugado o haber intervenido de manera ineficaz con el alimento de los niños, va a tener una sanción que va a ir personalmente con las personas que tomaron esa responsabilidad, que es el otro elemento hasta hoy diferencial, porque no existía eso hasta hoy. Entonces, hay elementos muy lindos, muy importantes en la ley que nos hacen pensar que sí va a estar garantizada una buena aplicación de esos recursos y hay todo un sistema de control también donde aparece la Contraloría, aparece la Dirección Nacional de Contrataciones ya antes y en el proceso como elementos de garantía y por supuesto los padres, los jóvenes, los chicos que estamos creando una plataforma para que la evaluación también sea una evaluación que haga la propia gente. Entonces, creo que hay condiciones para pensar que vamos a, con esta ley, estar logrando la universalidad de los alimentos, que es lo que pretendemos. Claro. Ministro, hablando un poco, dejando de lado lo que tiene que ver con la alimentación escolar y hablando de tantas otras deudas históricas también en el ámbito educativo, tema de infraestructura, con este calor, ya decíamos hace unos días la gran cantidad de escuelas y colegios que no tienen ni siquiera un ventilador ni pensar que tengan aire acondicionado, el rubro docente, que hay también tantas manifestaciones ahora, por ejemplo, en el departamento de Amambay exigiendo que se establezca el rubro docente en algunas zonas de ese departamento. Sí. Ahí, como bien dijiste, tantos años tenemos, que viste que nos atragantamos todas tantas cosas que queremos hacer y de tantos años de atraso en materia de infraestructura. La complejidad que tiene lo que acabas de mencionar y nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el presidente de la AMB y agradezco mucho su gentileza y su colaboración porque estamos haciendo un levantamiento de los transformadores que están en torno a las escuelas y cuántos años tienen. Porque no le pasa solo a las escuelas, pasa que los transformadores con esta ola de calor también están explotando porque no dan abasto porque hay una sobrecarga. Esa es una primera medida general que tenemos que abordar. La segunda es la conexión o la capacidad eléctrica de las escuelas no está preparada para recibir aire acondicionado en cantidad. Incluso en esas escuelas donde hoy tienen aire acondicionado la llave se cae, no son todavía trifásicas, el cable no es el cable adecuado, se sobrecargó y se puso mal la cara. O sea, hay una casuística gigante en torno a cómo tratar el tema de la infraestructura en materia de electricidad en las escuelas. Y estamos hoy en una reunión muy interesante con los directores, el gremio de directores para poder establecer un mecanismo de verificación y control y poner a disposición electricistas para que pongan en orden el sistema eléctrico de las escuelas y que podamos irle dotando ojalá de también ventiladores, aire acondicionado y todos esos elementos que hoy son de necesidad real, ¿verdad? Ministro. En ese sentido también señalar que por otro lado hay gobernaciones que han trabajado bien, la semana que viene inauguramos en Cordillera, va a ser el primer departamento con 100% de las escuelas con aire acondicionado, no va a ser este año pero se va a dar, se va a ir dando en un año y medio se planea tener el 100% de las escuelas, pero hay comunidades donde la necesidad y con esto no estoy diciendo que no sea importante pero las escuelas no tienen agua y no tienen baño. Entonces, es prioritario y tan importante como el ventilador y el aire acondicionado el agua en tiempos de calor, ¿verdad? Entonces, hemos creado también un sistema constructivo donde las construcciones tengan hoy una ventilación, las aulas tengan ventanales mucho mayores que permitan una circulación de aire. Hoy algunas aulas son muy pequeñas, muy cerradas, con ventanas que por su estructura no permiten el paso del aire. Entonces, en fin, hay una serie de situaciones que estamos ajustando, algunas ya las estamos haciendo, hay obras muy lindas, muy nuevas que ya tienen un techo mucho más alto, por ejemplo, con lo cual se ha creado un modelo que favorezca un ambiente fresco. Pero dicho todo eso, igual también hicimos unas recomendaciones sobre qué tenemos que hacer los días de intenso calor y de esta ola de calor que afecta a nuestros chicos y afecta a nuestras escuelas y nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una serie de disposiciones y quiero aprovechar para decir que el uniforme no es algo que tengamos que poner obligatorio en estos días de ola de calor. Por favor, flexibilicemos la ropa de los chicos. Este es un reclamo que muchas familias nos están haciendo y quiero decirle a los directores y aprovechar este espacio que ustedes me dan para pedirles, por favor, que en este tiempo, en estos días de ola de calor, los chicos usen ropa cómoda, que vayan con una ropa fresca, con una ropa que les permita estar mejor en este esquema escolar. Entonces, eso también es un detalle muy, pero muy importante. Ministro, gracias por el tiempo. Ojalá que tengamos otra oportunidad en breve para seguir charlando. Te invitamos acá cuando quieras para hablar de los otros temas. Ya hablábamos con la viceministra Pereira de temas concretos del fondo, del meollo, así que esta es la invitación. Gracias, es muy amable. Te agradezco mucho y finalmente un breve comentario nomás porque me preguntaban también de los rubros. Nosotros quiero decir que hicimos concurso, bueno, no importa ya si se hizo antes o no, pero nosotros ahora llegamos y había ocho mil cargos que estaban interinos y nosotros hicimos concurso en diciembre y siete mil cargos pasaron absolutamente por concurso. La gente concursó y ese concurso, porque cuando hay concurso para los interinos, ese concurso es el que nosotros juzgamos que era necesario y obligatorio hacer para poder tener un orden y a partir de ahí quedaron, todavía nos va a mejorar, pero nos quedaron mil, ya de ocho mil cargos que tenemos que interinar y esa transición es la que nos estamos terminando ahora en algunas comunidades donde no se pudo hacer antes el proceso y eso es un poco lo del tema también de los rubros que está quedando por ahí como una cuestión faltante. Pero con gusto, porque el tema es amplio, como saben, me entusiasma mucho hablar, así que les pido disculpas que me explayen mucho en algunos temas. Gracias, gracias. Excelente, Leonardo, muchas gracias. Muy amable, ministro. Ahí está el ministro de Educación hablando con nosotros entonces en esta tarde noche. Hacemos una breve...